Soy Belén. Necesito un taxi para hacer un viaje muy importante. Hola. ¿Cómo te vas? ¿Vos sos Belén? Sí. ¿Andamos, Belén? 13.48. ¡Robertito! El mismo que viste y conduce. No lo puedo creer. ¿Qué no puedes creer? ¿Que tenga un cara a tu casa? Sí. ¿A dónde estamos yendo, Belén? Voy a ir a buscar trabajo. Perdón, ¿qué edad tenés? Casi 19. ¿Y bien qué trabajo y qué estás buscando? De lo que sea. ¿Pero nos estamos yendo? ¿Han llamado a la gente para trabajar? Claro. Vi una publicación en Instagram. ¿Y qué decías? Se buscaba bachero, mozo, que estaban abriendo un local nuevo y que estaban en busca de personal. Y entonces yo dije, esta puede ser mi oportunidad y voy por ello. A mi papá no le gusta la idea de que yo salga a buscar trabajo. Tienen que estudiar. Sí, pero yo no pretendo dejar los estudios. Nosotros no somos de acá, somos de Paraguay. ¿Son paraguayos? Sí. ¿Y tu mamá qué hace y tu papá qué hace? Mi mamá es de doméstica y mi papá trabaja en la construcción. Desde que llegaron a Argentina, en el año 2002, no conocían a nadie y fue el oficio que les tocó. De ellos tuvieron que dejarme a mí y a mi hermano. Sí. Allá en Paraguay, uno con un abuelo materno y otro con el paterno. Y ni bien juntaron la platita que era necesaria, se compraron su terreno y comenzamos. ¿Hasta qué edad viviste vos con tus abuelos? Yo viví desde los ocho meses hasta los casi tres años. ¿Qué estudias? Medicina. ¿Medicina? Sí. ¿En qué año estás de medicina ya? Ya voy por el segundo. Segundo, qué lindo. La doctora Belén. La doctora Belén. ¿Y qué especialidad vas a tener o querés tener? Dermatología. ¿Cómo tengo la piel? Divino. ¿Y cómo fue esta pandemia para vos? Por suerte, en casa ninguno nos enfermamos. ¡Qué alí! Porque nos cuidábamos, tuvimos las prevenciones necesarias. Oye, ¿y sabés que hay una gran falta de trabajo, no? Que uno de los grandes problemas en este momento en Argentina es la desocupación. Lo sé perfectamente y es por eso que cuesta tanto conseguirlo. ¿Los sueldos que entiendan en tu casa es el de tu madre, que es empleada doméstica, y tu papá, que es constructor? Sí. ¿Pero con la pandemia los dos lugares se vieron afectados? ¿Pero tu mamá siguió cobrando el sueldo mensual? Sí, sí, sí. En una casa de familia trabajó ella. ¿Acá en La Plata? Acá en La Plata. ¿Y tu viejo no pudo hacer nada en esta pandemia? Porque la construcción también se vio bastante afectada. Sí, él comenzó hace poquito de vuelta. ¿Y vieron de ahorro en este tiempo? Sí. ¿Y creés que te van a dar el trabajo en este lugar? Espero que sí. Voy con toda la fe y digo, sí, me voy con eso en la cabeza. Por eso te tomaste el taxi, Fe. ¿Es ahí donde está toda esta gente? Sí. ¿Tenés una cola enorme? ¿Ahora qué espero? Toda esta gente da la vuelta a la manzana, la búsqueda laboral. ¿Y tenés que ir al último a la cura? Sí. ¿Y cuántas horas podés llegar a estar acá? Y las que sean necesarias. Hay gente de todas las edades, muchas chicas ahí. ¿Y tenés que irá un grupo deidos? Hola, ¿cómo les va? Hola. Se dan cuenta que esta es una cola que da una vuelta a la manzana, ¿no? Sí. Estuvimos dando la vuelta todos. ¿Qué hacen? ¿Dejan el currículo de aquí? Sí, sí, sí. Parece que entrevistas no toman, pero porque somos un montón. ¿Hace cuánto que no trabajas? Y son tres o cuatro meses ya. Tres o cuatro meses. ¿Y la vas peleando o te vas sosteniendo con lo que podés? Con los ahorros. ¿Qué trabajo venís a buscar? ¿Para cuál aspirás? Para abuso o para atención al cliente o limpieza. De eso tengo experiencia, así que veo que sale. ¿Estás sin trabajo hace mucho tiempo? Desde el comienzo de la pandemia. ¿Son parejas, chicos? Somos, sí. ¿Y vienen a buscar laburo? Sí, sí. ¿Qué hacían, chicos, antes de laburo o si buscaban laburo? En mantenimiento. Mantenimiento. En edilicio. Y se cortó después de la pandemia, apareció todo esto y bueno. Están buscando laburo, como todos aquí. Exactamente, sí. ¿Te imaginaste la cantidad de gente pidiendo trabajo? No, yo llegué nueve y media pensando que llegaba un poco más temprano y ya estaban las cuatro cuadras. ¿Y cómo fue? Me dijeron que aceptaron el currículo y me dijeron que me iban a llamar. ¿Qué cantidad de gente? Me quedé impresionado. Mirá que todos esos chicos están buscando trabajo. Sí, toda esa gente está buscando trabajo. Sí, sí. Te vieron los ojos así como medio brilloso. ¿Por qué? Sí, porque no sé. No. Démosle las manos. Así nos damos suerte ahí. No te pongas emocionada, sí. Quiero decirle a mis papás, mirá, conseguí trabajo, mirá, me voy a comprar mis libros y mirá, me voy a romper el lomo como ustedes lo hicieron. Gracias. De nada. Y pensaba que la historia de Belén, de solo 18 años, estudiante de medicina, hija de laburantes, buscando ella también laburo, es la síntesis perfecta de tantos otros argentinos y argentinas que están en la misma situación en el país de la desocupación y el desempleo. Sí, un drama tan terrible y ahora la expectativa que ella tiene, esas lágrimas de emoción también, igual te había dicho Roberto, cuando le preguntaste cuántas horas vas a esperar, ella dijo las que sean necesarias. Sí, y además, Guille, Erika, ella quiere pagarse los libros. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a alguien que quería trabajar para comprarse los libros para estudiar. Una chica como Belén que sufrió discriminación de niña, hija de una señora que vino de Paraguay, con una mano atrás y otra adelante, me contó que vivieron en la calle, vivieron en diferentes lugares, hasta que su papá se pudo hacer su casa, construyó por sus propias manos, una madre que limpia casas ajenas, pero que le dice, no, hija, usted estudie. Y ella quiere solo trabajar para pagarse los libros y agradecerles a su padre, imagínate, todo lo que hicieron por ella. A mí me llegó mucho esta historia, recordaba muchos años atrás cuando salías a buscar laburo y vos te pagabas los libros, y le digo, ¿y cómo hacés para estudiar? Dicen, mirá cómo puedo, pagando las fotocopias, porque estudiar por internet no es lo mismo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ojalá que la empresa, esa panadería que está buscando trabajo, le den ese trabajo a Belén, que la contraten, porque sabe mucho, tiene buena predisposición y tiene unas ganas, como tantos chicos, de salir adelante, que es impresionante. Impresionante. Por lo que veíamos, la convocatoria era para distintos puestos, en esa misma empresa, pero distintos puestos. Para bachero, para recepcionista, para quienes pudiesen hacer pan, para gente que, para todo, Erika, para lo que realmente se necesita para armar una panadería. Y ojalá que la llamen. Y un beso enorme a Belén y a su familia, ¿no? Seguramente. Esa emoción que también fue algo tan genuino. Roberto, seguramente expectante ella, esperando el llamado, al teléfono celular, para que le llegue finalmente la decisión, imaginamos, ¿no? Imagínate cuando ibas a buscar laburo y vos esperabas que te llamaran al teléfono de línea, en mi caso, en el caso de ustedes, no, ustedes son más jóvenes que yo, y que dejabas el teléfono de línea y vivías en una residencia de estudiantes, decían, bueno, llamaron de algún lugar y bueno, ahora cambiaron las cosas, pero el teléfono es la comunicación, ojalá que la llamen, ojalá, ojalá. Ojalá y en ese caso contanos, Roberto. Hermosa historia, abrazo grande. Cómo no. Gracias. Muchas gracias, abrazo grande. Adiós.